Rimas del Callejón Este es el trébol Esto es lo que pasa cuando me siento en los callejones Y me pongo a analizar miles de situaciones Capitolio Yeah, SJ los controles En los barrios de este país con un gobierno revolucionario No tengo nada de hogar hay un arma guardada en el armario O caso contrario en cualquier parte del país Para toda esa gente que me escucha, que me puede ver Mi presentación es, mi nombre es Jorge Leonardo González Guerrero MC trébol Dicho así por la calle Porque yo era de una nación Glica o pandilla como tú le quieras decir Rebel people Donde nosotros éramos El signo que nos representaba O el escudo que nosotros llevábamos Era una insignia de un trébol Y aparte de eso A nombre de los caídos, de los pandas que yo vi Morir en esa familia Primer familia que estuve en la calle A nombre de ellos y en honor a todos ellos Me puse el trébol MC trébol porque es lo que siempre he representado Yo soy el trébol Ahora tú me ves así parado Yo soy sencillo Como me ves Vengo de una familia muy humilde Padre adicto Tío adicto Y un sinnúmero de cosas más De lo que te puedes imaginar De un mundo en el gueto Un mundo suburbano Bajo De ahí vengo yo De donde estoy Y simplemente en mis letras reflejo Lo que vivo Lo que he visto Y las cosas que Sin necesidad de vivirlas en carne propia Solamente me ven un espejo De una persona muy cercana a mí Este es un poco de mi historia Primas del callejón Te puedo contar desde que tenía Cierta edad Desde que ya tenía un criterio Desde que ya podía pensar y asimilar las cosas Desde ahí comienzo a Hacer mis letras Y a plasmártelas en el papel Para llevarlas a tus oídos Porque es lo que Es mi más grande placer es eso Que tú me puedas comprender Las cosas que yo he vivido Porque tal vez te puedan haber pasado También, ¿me entiendes? Y gracias al apoyo de panas Que tienen la mano Gracias a la gente que Que ha creído en mí Yo soy así de mi barrio De mi esquina De mi escalinata Bastión Popular Barrio del Ghetto Zona Caliente Y aquí donde me ve sentado También ha habido Sangre Ha habido muertos Es una historia detrás de todo esto Pero Me vengo hablando de lo que soy El Treble MC Blog Royal Respeto para todos los bros Gran familia Movimiento mundial De casualidad O por cosas del destino Quien sabe Lo único que sé Es que Fue la primera familia El primer movimiento musical En el que yo estoy Los primeros Los primeros Tipos que Dijeron Conchuta A este pelado Lo pueden meter Y yo le doy gracias a ellos Yo le doy gracias a toda la gente Que creyó en mí SJ Tú sabes La gente de Quito Los que apoyan May Bien play El micifer Toda la gente Los panitas Que ni sabía yo Porque antes de eso No sabía que era Blog Royal Me metí en el rap No conocía a Blog Royal Por casualidad de la vida Quise grabar un disco Quiso grabar un tema Para no dejarlo así Para que aquí Aquí a mañana En la calle No me llegué a pasar Alguna desgracia Y que un talento así Anónimo Quise grabar un tema Ese era mi anhelo Grabar un tema Y frío Y por esas consecuencias De la vida Llegué a Capital B En Capital B Conocí a la gente De la gran familia Blog Royal Y desde ahí Estamos aquí Se viene mi primer disco Rimas del Callejón Y estamos Gracias a Dios Ahí dándole En la lucha Porque esto es una lucha Es como sale De la noche a la mañana Rimas del Callejón Tú sabes que el Callejón Es denso Es violento Pero en el Callejón También te enamoras En el Callejón También te toca En el corazón En el corazón Tenemos muchos sentimientos Encontrados Y eso me lleva A sacar dos temas En el disco Rimas del Callejón En el cual te hablo Del amor Dedicado Un día más Juntos pasan minutos Yo te quiero en absoluto Te sufro porque soportas Cuando me pongo bruto Cuando no alcanzo A responder esas llamadas Yo sé que muchas de esas veces Te pasan pendejadas Por la mente Por eso te canto frecuente Yo no te dedico Yo no cantas Yo te dedico Poesías de mi mente Porque naciste para mí Me inspiró Al recordarte Y mi corazón Para personas especiales Que en algún momento Llegaron a tocar Este El primer músculo Que se desarrolla En el ser humano En el corazón Y ese tema se llama Una noche más Uno de los temas Románticos De Rimas del Callejón Espero que lo disfruten Y espero que les llegue La letra Porque eso es lo importante Del artista Que el artista siempre hace temas Que espera que le lleguen A la sociedad Rimas del Callejón Yo te siento en mi corazón Y no me importa el resto Esto es para mi mamá De Leonardo El trevo a lo estuco Hola mamá Un tema para mí En lo personal así muy Un poco lleno de tristeza y todo En el disco Rimas del Callejón Te encuentras con un tema que Que se llama Hola mamá Yo les voy a hablar de ese tema Ese tema lo escribí Con pasión Bastante pasión Pura sinceridad Porque eso es lo que me Lo que me caracteriza O por lo menos Lo que yo intento Y que eso me caracterice Siempre hablarles con la verdad Siempre decirles Las cosas que son Y la verdad es que Desde los cinco años Yo no vivo con mi mamá Yo no sé lo que es Un día de la madre Que mi mamá Cuando yo estaba en la escuela Un día de la madre Vaya a ella A representarme Y yo darle el regalito Que le hacemos Siempre le hacemos Un decorado a ella Yo nunca pasé eso No viví eso Pero gracias a eso Siempre hay una persona Que está ahí A la cual yo le llamo mamá Que es a mi abuela Mi abuela es mi mamá Aunque ella no me dé a luz Pero ella es mi mamá Y se ha comportado como Mejor que una mamá conmigo Gracias a Dios Por tenerla aún a mi lado El tema Protesta Se llama Evoluciona Un mensaje también Para la gente Que está haciendo Porque yo no soy el único Yo no soy el primero Ni el último Ni tampoco te podría decir El mejor Ni el peor Pero hay mucha gente Que está trabajando Y hay mucha gente Que se estanca También va un mensaje Para esas personas Que no persiguen No persiguen su sueño Y si lo alcanzan Lo dejaron ahí Llegaron hasta un nivel Y de ahí Se desaparecieron Y ese tema Es protesta Pero también va Con un mensaje Para todos aquellos Que hacen lo que Lo que hago Pero no lo siguen Y no lo evolucionan Y por eso el tema Se llama Evolucion El tema El tema El cabajón Mixto Otro de los temas Que te encuentras ahí Es un tema Que ya para Para las personas También que piensan Que a la final Uno no se sabe Defender Liricalmente También hay Para esas personas Que dicen Que sí Que yo puedo Que yo no puedo Como le decían El pie de panilla A esas personas Que piensan Que uno no ha vivido A esas personas Que están en esa etapa Que uno ya pasó En esa edad difícil También le hacemos Una dedicatoria En el disco Rimas del Callejón Ese tema se llama Si andan en pandillas Pero no será muy fácil Ponganle mucho cuidado Aquí se muere Que primero se queda pareado Si tú tienes tu fierro Yo también ando montado Por si acaso En la calle Sale algún malteado Tú me entiendes De esos que son mandados Si tú dices Que eres calle Pues estamos parejos Y de pequeño La sazón La conocí con mi viejo Que se creen Que están tratando Con algún pendejo A como pintes Si yo de nadie me dejo Tú y tu gente Solo me tiran paradas Dicen que van a matarme Y un poco de pendejo Eres mi primer pensamiento Al despertar Te viene por otro tema Que tú sabes que igual La gente necesita Un poco de De sentimiento Un poco de amor Un poco de comprensión Y ternura Y entonces nosotros Entonces hice un tema Dedicado para Enfocándome en todo Lo que llegué a sentir En algún momento Por cada una De esas chicas De lo que a uno Le ilusionan Uno llega a sentir Un poco de ilusión Un poco de Uno dice amor Pero en realidad Nadie sabe Si ha conocido En realidad el amor Porque siempre Llega un punto En el que tú Dices no Esto no fue para mí El capitulio S.J. en los controles Demonios causando revoluciones Mil palpitaciones Y desahogando mis emociones Mis superhéroes Disco Rimas del Callejo Empieza con un tema Que a mí en lo personal Es uno de los que más me gusta Lo que más me agrada En la forma en la que Suelto mis sentimientos En la forma en la que Yo lo expreso Y en la forma en que lo canto Es el tema que le escribí A mi papá Mi papá siempre peleaba por mí Desde su separación Con mi mamá Él ha estado siempre conmigo Él siempre En todos lados En cualquier caso En cualquier problema Siempre ha estado conmigo Y yo no sentía una deuda con él Sino que Llegó una vez En el que yo estuve separado De él Por cosas de la vida Motivos que pasan Él estuvo Estuvo preso Y me hacía mucha espalda A mi papá Necesitaba sentir Una conversa con él Y todo Entonces Escribí un tema Pero Solamente Solamente Le dije Y quise decirle A él Todo lo que sentía En ese momento Y resultó Un tema Un tema muy bueno Resultó un tema Que tuvo aceptación Por la gente que lo escuchó Al momento de grabarlo Y en la masterizada Y todos los arreglos Entonces ese tema se llama Mis superhéroes Espero que a ustedes les guste Porque es algo Que le puede pasar a cualquiera Lo que iba a pasar Todo haciendo Todo haciendo Trabajando Y esforzándonos Para llevarle lo mejor A todos los que escuchan A todos los que gustan De esta cultura Que es amor Paz y libertad Ya tú sabes MC Trebo Y esforzándonos De esta manera De esta manera Hay viajes en el que podemos Viajes en el que tiempo No nos da Por cuestiones extras Pero igual Aquí caminando Metiéndole Con la gente En familia Los Royals Gracias al apoyo A la familia A la realidad Tú sabes Nosotros representamos Lo que es rap Ecuatoriano La guayaco Aunque yo soy de Quito Pero Tradico acá En Guayaquil La Costa Y Llevándole a conocer Todo lo que es callejón Bastión Donde vivo Batallón Donde viví El Trebo MC Sabes Otra faceta De Trebo MC B-Boy Esta es Una etapa De mi vida Que ha sido Muy complementaria Para Para muchas cosas Que han pasado Me entiendes Me he estado Desestresando Haciendo break Aparte De las líricas Las letras También Con los muchachos Los grupos Como son Hombre y fast club CNK locos La gente B-Boy Nosotros fuertes Representando Tú sabes Aquí Es algo que te aparta De los vicios Algo que te ayuda También a desestresar Y algo que te Neutraliza Algo que te neutraliza Porque estás pensando Alguna cosa mala Y rápido Te pones a entrenar Te desestresas Y rápido Tu mente vuela Para el baile Para las creatividades Y muchas cosas Cosas que puede hacer La juventud Busca Yo busqué refugio En lo que es Mi cultura hip hop Graffiti Break dance MC DJ Yo busqué La cultura hip hop Rebole MC Un saludo Bien Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Bueno, 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 aquí estamos con mi pana El Rebol de Seneca Loco Un buen baile ahí Canta muy bien Para que, una buena persona Dale al disco del man que es el mejor B-Boy, MC Tú sabes, apoyando la cultura Cuatro elementos, B-Boy, MC, DJ, grafitero Chao, llévalo Chau, llévalo Chau, llévalo Bueno, hoy día de entrenamiento Horario de entrenamiento, tú sabes, hasta ahora Ya aquí la gente, ya retirándome para la casa Un poco cansado Haciendo breakdance Haciendo todo lo que se puede Mejorando el estilo Tú sabes, un poco de power Un poco de footwork Metiéndole ahí los poderes Para subir un poco de nivel también en lo que es Braidon Lo que me apasiona Otra de mis pasiones Tú sabes, el trebol Para la gente de ojos rojos Para la gente que vacila su tiro Esto yo lo hago así para todo el que me quiere escuchar El trebol Rimas del callejón Bien Bien Bien